Al final de la séptima sesión del diálogo multisectorial que se llevó a cabo este miércoles 11 de noviembre, podemos informar de que en el transcurso de la mañana se dio continuidad a la discusión de los asuntos y propuestas fiscales de alto consenso. Hay que recordar que el pasado sábado este tema se inició a discutir y hubo importantes avances en relación con extender la cobertura del SICOP, avanzar en la aprobación de Hacienda Digital, igualmente en hacer una instancia a la Asamblea Legislativa para reducir la deuda política en al menos un 40% para el próximo periodo, así como avanzar en temas de presentar un nuevo texto de ley de aduanas e implementar con un cronograma muy claro los escáneres en puertos y aeropuertos, así como otros mecanismos de inspección no invasiva que mejoren la recaudación y reduzcan la evasión. Hoy en la mañana se discutieron otros temas del total de 223 propuestas que habían sido presentadas para esa temática y se acordó hacer igualmente una instancia a la Asamblea Legislativa para que mediante las medidas administrativas o bien de orden normativo puedan de una vez avanzar en la eliminación permanente del subsidio por combustibles que tienen los señores y señoras diputadas. Igualmente se analizaron otras temáticas como lo es también el salario global, no obstante esta discusión se decidió trasladarla para la próxima semana en la sesión que tendremos el análisis de ingresos. Igualmente se discutió sobre gastos superfluos, así como compras de vehículos y otros que igualmente fueron trasladadas para la sesión, en este caso de gasto público. Ese sería el balance de la mañana. También en la tarde se analizaron temas relacionados con la gestión de la deuda, de la deuda pública, de las cuales se informará el señor Ministro de Hacienda.